Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. Cuando un hombre y una mujer deciden juntarse, deciden formar una familia, se supone que lo hacen por amor. Pero aquí la historia es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque aquí José creía que su amor, su amor, el amor que él sentía, era suficiente para los dos. Y nunca entendió que Vilma no lo amaba. Pero igual ellos estuvieron juntos y tuvieron dos hijos. Y José la verdad es que vivía pendiente de Vilma, de todo lo que ella hacía. La espiaba, es más, se volvió un experto en hackearla. ¿Y saben qué más hizo? Puso una cámara, una cámara en su cuarto para ver si es que Vilma le era infiel. Y como ustedes saben, el que busca, encuentra y efectivamente Vilma estaba con otro hombre. ¿Y por qué no busca José ahora? Porque José solo quiere mantener a uno de sus dos hijos. Y lo que él más quiere en este mundo, ¿saben qué es? Que ella acepte públicamente su infidelidad. Es lo que él quiere. Y lo que quiere Vilma es ser libre. Y él ha dicho a José que no lo ama y lo que quiere es que se encargue de los dos niños, de ser el padre de los dos niños y la deje en paz para que ella pueda hacer con su vida al fin lo que a ella le dé la gana. Arranquemos con la historia de hoy. Que reconozca que ella fue infiel. Tú desde un inicio le dijiste a José, yo no te amo. Él sabía bien que no le amaba a él. Es una mitómana, es una mentirosa de primera. ¿Sabes qué? Yo le decía que era hija de Vizcarra, ¿ya? ¿Por qué? Porque te caracterizaba, porque te caracterizaba la mentira. ¿Te sientes que José está obsesionado contigo? ¿Sientes eso? Sí. Donde hubo fuego quedan cenizas, pero eso no quiere decirle que yo estoy obsesionado. Tú te crees la última Coca-Cola del desierto, pero no, eso no es verdad. ¿Sabes qué? Antes del desierto hay un valle donde crecen naranjas y yo prefiero un jugo de naranja que la Coca-Cola que me haría mucho daño a mí. ¿Por qué estás tan molesta? Porque él siempre me venía chantajeándome, siempre me acosaba y ya no tenía nada de privacidad yo con él, señor. Ponía la cámara, me incomodaba a mí. Yo no me imagino estar viviendo, durmiendo en un cuarto con una cámara que te está observando todo el tiempo, imagínense lo incómodo que es. Deje al señor José Luis, José Luis saca esa cámara. ¿Por qué no me decías? Quería cambiarme mi ropa, desnudarme, para bañarme. Todo eso veía a él y me decía, ay, qué rica mamacita estás, voy a subir a la casa. En su teléfono lo descargué en lo que es para grabador de llamadas, Whatsapp web. ¿Te lo hiciste un experto? Exactamente, en su mes señor también, como tenía su cuenta abierta en mi teléfono, ella recibía mensajes y automáticamente lo borraba, ¿ya? Y cuando lo borraba yo nuevamente lo descargaba, o sea, lo recuperaba todos los mensajes. ¿Qué aplicación? ¿Y esto cómo te hacía sentir? Porque claro, el que busca encuentra. Exactamente, pero no, yo quería estar seguro de que ella me estaba haciendo infiel. Se golpeaba, cuando yo apagaba, igual me lo tiraba. No es mentira, es verdad, porque yo se bien dije. Tú mejor cállate. Acá no vas a callar a nadie, te aviso, ¿ah? Tú acá no vas a venir a callar a nadie, te lo digo tranquilita, mira, con el tono bien bajito. Te me controlas o te vas. Nunca te voy a perdonar es que me separaste de mi hijo. Me separaste a los dos niños. Nunca te voy a perdonar. Vamos a conocer primero a José. Mi nombre es José Luis Condori Gómez. He venido al programa de Andrea Llosa porque estoy cansado de que la madre de mis hijos se deje influenciar por su nueva pareja. Bienvenido, José. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Siéntate, José. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Andrea, estoy acá por dos cosas. A ver. Uno, por lo que ella deje de insistir con la manutención de dos niños. ¿Pero que tiene dos hijos? Obviamente, pero yo lo tengo el niño mayor, ella lo tiene el menor. Y el segundo, que reconozca que ella fue infiel, que admita que ella fue infiel hacia mi persona. ¿Infiel con quién? Con su actual pareja. A ver, cuéntame, José, tú y Vilma estuvieron cuánto tiempo juntos? ¿Cómo comienza esta historia? Empieza con el año 2015, cuando ella vivía donde su tío y yo también vivía donde su tío. ¿Ya? Ella era mi vecina. Con el tiempo me entero de que ella sufría un acoso por parte de uno de sus familiares. Y como ella tenía miedo a su tía, este, nunca quiso avisarlo, sino a mí me contó y yo le ayudé para que ella salga de ese sitio. Al que íbamos otro, un cuarto... Ya, pero a ver, a ver, espérame, espérame. Hasta ahí tú eras su vecino. Exacto. Tú eras su vecino y eran amigos, tú confías en ella, ella confía en ti y ella se anima a contarte y te dice, oye, ¿sabes qué? En la casa donde estoy hay un familiar que me está acosando, te lo comenta y tú qué le respondes. Yo te voy a ayudar. ¿Qué le dijiste tú? Al principio lo dudaba mucho, pero, este, me di cuenta de que ella, este, no tenía confianza hacia su tío ni hacia su tía. Ya. Tenía el temor de que le digan que se retire del cuarto. Entonces, ahí es donde yo le acepto ayudarle. Y alquilamos el cuarto y nos fuimos los dos. Pero, ¿por qué los dos si tú eras el amigo nada más? ¿Por qué se fueron los dos juntos a vivir? Este, pero en el, en el Intirín, este, empezamos a, con el, con el, con las salidas, con el enamoramiento y todo. Ya, entonces, a ver si entiendo bien. Ella busca en ti un apoyo, pero tú ya estabas enamorado de Vilma. Ya me estaba enamorando, pero entiendo de que ella no. ¿Te lo decía? No me lo decía, pero en mi caso sí ya me estaba enamorando de ella, o sea, me estaba fijando ya en ella. Y entonces, ustedes dos se juntan y comienzan, digamos, comienzan a construir una familia. Exactamente. Y en el camino tienen dos hijos. Es cierto. ¿Y en qué momento tú comienzas con el tema de las cámaras de seguridad, a hackear su vida prácticamente, te metías a las redes sociales, porque te vuelves un experto, ¿no? Es cierto. Cuéntame eso. Este, yo vivía en un cuarto, ese tiempo nos habíamos separado ya, yo, yo alquiló una habitación muy aparte para, para mí solo. Entonces, se, se perdía demasiado el dinero porque mi puerta no tenía seguro. Ya. Y pongo una cámara de seguridad para, o sea, nos pusimos de acuerdo con el dueño y pusimos una cámara de videovigilancia con audio. No pasó un mes, regresamos con ella y con los niños y, claro, la cámara seguía ahí, no la hemos retirado. Hay un video, hay un video que yo se los voy a mostrar en unos minutos, justamente de lo que está hablando José, yo les voy a mostrar ese video. Sigue, por favor, José. Y en una oportunidad ella deja, deja el, este, la cocina prendida. Ya. Y casi, casi sucede un, un incendio ya, por lo que ella, ella se había quedado dormido y todo. Y ya desde esa fecha yo estaba atento ya a la, todas las noches a la cámara de videovigilancia. O sea, a dos de la mañana yo dentro, como yo trabajaba de noche, siempre entraba. A ver, en una de esas yo dentro y veo de que ella está en una conversación. ¿Con quién? Me pongo el, el audífono y escucho que, como que conversaban de que el domingo nos vemos, o sea, se citaban, ¿ya? Ya. Y que mi amor y todas esas cosas. Ah, como un romance. Exactamente. Exactamente. ¿Y tú qué hiciste ahí? Y ya, no le, no le dije nada, pero yo quería confirmar, quería estar seguro de que ella, este, me estaba haciendo infiel. ¿Y lo descubriste? En eso ya empecé con el, este, en su teléfono, lo descargué, este, lo que es para grabador de llamadas, lo pasé, este, a mi teléfono, Whatsapp web, o sea, lo... O sea, te volviste un experto. Exactamente. Y en su messenger también, como tenía su cuenta abierta en mi teléfono, ella recibía mensajes y automáticamente lo borraba, ¿ya? Y cuando lo borraba yo, nuevamente lo descargaba, o sea, lo recuperaba todo, los mensajes. ¿Qué aplicaciones son, ah? Este, en caso de Whatsapp, es Whatsapp web, o sea, cuando le llega a ella, a mí también me llegaba el... ¿Y qué otras aplicaciones? No hay otra, o sea, es como le llegaba este mensaje... ¿Pero cómo te conviertes de prácticamente un experto en el sistema? Porque tú averiguabas, o sea, ella borraba los mensajes y tú, ¿cómo los recuperabas? Disculpa que te lo pregunto, yo soy un ignorante en ese tema, por eso quiero saber. O sea, me empecé a averiguar en YouTube. ¿Y eso cómo te hacía sentir? Porque claro, el que busca encuentra. Exactamente, pero no, yo quería estar seguro de que ella me estaba haciendo infiel, pero antes de reclamar, yo tenía que estar muy seguro de lo que ella estaba haciendo. Pero José, debe ser doloroso, porque imagínate estar buscando, buscando y de pronto encontrar mensajes. Cuando yo le reclamaba de cualquier cosa, ella ya como que sí victimizaba, empezaba a llorar, empezaba a contar a los vecinos de que yo le maltrataba, de que yo le humillaba, pero ya desconfiaba de ella, ya para que no esté haciendo esa drama. Vamos a conocer a Vilma de una vez por todas. Vamos a conocer a Vilma. Mi nombre es Estela Vilma Palomino Tito. José Luis, nunca te vas a llevarte a mi hijo. Déjame de acusarme, por favor, quiero ser feliz. Bienvenida Vilma, adelante por favor. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. Gracias por venir. Bien. Vilma, estoy de verdad tratando de entender esta situación, o sea, prácticamente ha sido hackeada, siéntate. Sí. Hackeada, te han investigado, él se volvió un experto en el hackeo, sistema, bajaba tu WhatsApp. Sí, lo que pasa es que el señor José Luis, el año desde, ya tengo esa cámara, tengo desde dos años en el cuarto. Ya, pero esa, a ver, esa es una cámara, vamos a comenzar bien, a ver, ella está hablando de una cámara. Vamos a ver el video para que ustedes entiendan la cámara que puso José en el cuarto para ver, él dice que lo hizo porque estaban robando, pero en realidad lo que dice Vilma es que no era para eso, nada más. Y la verdad, José, tú querías descubrir si ella te estaba haciendo infiel. Al principio tenía una finalidad muy distinta a la que al final este término. ¿Cuál fue tu objetivo? La finalidad fue que cuando estaba desapareciendo pusimos la cámara, pero con el tiempo no se le retiró y como sucedió ese percance de la cocina, ya empezaba a escuchar toda la noche las conversaciones. Tú eres tan mentiroso, ya, hace dos años estaba la cámara allí, no, ningún momento, yo no te saqué la vuelta tampoco, para que me vengas haciendo así. Mira, primero, cuando, ya, escúchame, primero cuando pusiste la cámara, ¿qué diciendo? Cuando ya he regresado a tu cuarto, pusiste la cámara porque la plata se perdía, yo te decía, oye, tú creo que andas invitando a las chicas dando plata, te decía y yo no te decía, y tú, ¿qué me hacías? Claro, eso era tu imaginación. Está chichando en mi cara, diciendo, cállate, si no te voy a hacerte cállate, un cofetazo. ¿No lo dijiste o no lo dijiste? Quiero contarles algo. Desde que me aplico Next Crema de Ojos, en solo dos minutos desaparece cualquier imperfección en el contorno de los ojos. Tiene además un efecto inmediato, yo les aseguro que me las quita de verdad. Así que ya saben, recuerden, Next Crema de Ojos, efecto instantáneo en bolsas, ojeras y líneas de expresión. Te lo recomiendo de verdad, porque es la nueva revolución para tus ojos. Mi cámara, la que utilizo para grabar. ¿Y por qué no lo decías? Quiere cambiarme mi ropa, desnudarme para bañarme. Todo eso veía él y me decía, ay, qué rica mamacita estás, voy a subir a la casa. Delante de tu ayudante, tú me hacías esas cosas. Yo abría la cámara delante del ayudante. ¿Y usted qué eso quiere decir? Yo no me imagino estar viviendo, durmiendo en un cuarto con una cámara que te está observando todo el tiempo. Imagínense lo incómodo que es. Me obligaba para tener intimidante a mi hijo delante de mis hijos. Para mí estás actuando. ¿Me está diciendo que no quería que tú la veas? Lo está diciendo ahorita. Cuando una mujer, más allá de que ustedes dos estén juntos, te dice, no me da la reverenda gana de que tú me veas desnuda, tienes que respetarlo. En ningún momento yo no te saqué la vuelta tampoco, para que me vengas diciendo así. Le humillabas y o no le decías gorda, fea, todo le hacías sentir mal. Tú tan solamente sirves para la cama, le decías. Mentira. Tú desde un inicio le dijiste a José, yo no te amo. Sí. ¿Se lo dijiste muchas veces? Sí, se lo dije. Es una mitómana, es una mentira, o sea, de primera. ¿Sabes qué? Yo le decía que era hija de Vizcarra, ¿ya? ¿Por qué? Porque te caracterizaba la mentira. ¿Cuándo ha sido la última vez que él la ha querido volver? Siempre. Tú te crees la última Coca-Cola del desierto, pero no, eso no es verdad, ¿sabes qué? Antes del desierto hay un valle donde crecen naranjas, y yo prefiero un jugo de naranja que la Coca-Cola, que me haría mucho daño a mí. La cámara, la que utilizo para grabar. ¿Y por qué no lo decías? Quería cambiarme mi ropa, desnudarme para bañarme. Todo eso veía él y me decía, ay, qué rica mamacita estás, voy a subir a la casa. Delante de tu ayudante, tú me hacías esas cosas. Yo abría la cámara delante del ayudante, ¿eso quieres decir? Yo no me imagino estar viviendo, durmiendo en un cuarto con una cámara que te está observando todo el tiempo. Imagínense lo incómodo que es. Se me obligaba para tener intimidad de mi hijo delante de mis hijos. Para mí estás actuando. Te está diciendo que no quería que tú la veas. Lo está diciendo ahorita. Cuando una mujer, más allá de que ustedes dos estén juntos, te dice, no me da la reverenda gana de que tú me veas desnuda, tienes que respetarlo. En ningún momento yo no te saqué la vuelta tampoco, para que me vengas diciendo así. Le humillabas y o no le decías, gorda, fea, todo, le hacías sentir mal. Sustan, solamente sirves para la cámara, le decías. Mentira. Tú, desde un inicio, le dijiste a José, yo no te amo. Sí. ¿Se lo dijiste muchas veces? Sí, se lo dije. Es una mitómana, es una mentira hasta de primera. ¿Sabes qué? Yo le decía que era hija de Vizcarra, ¿ya? ¿Por qué? Porque te caracterizaba la mentira. ¿Cuándo ha sido la última vez que él ha querido volver? Siempre. Tú te crees la última Coca-Cola del desierto, pero no, eso no es verdad, ¿sabes qué? Antes del desierto hay un valle donde crecen naranjas y yo prefiero un jugo de naranja que la Coca-Cola que me haría mucho daño a mí. Ustedes saben que ya se acerca la Navidad y hay algo que en los hogares peruanos no puede faltar de ninguna manera. El delicioso panetón Doña Gumi, elaborado en base a una fina selección de pasas y frutas de textura de más esponjosa y aroma tradicional para saborearlo en cualquier momento del día. Por eso, esta Navidad sigamos disfrutando del riquísimo y suavecito panetón Doña Gumi, ya sabes Doña Gumi, para compartir en familia. Hicimos la cámara, pero con el tiempo no se le retiró y como sucedió ese percance de la cocina, ya empezaba a escuchar toda la noche las conversaciones. Tú eres tan mentiroso, ¿ya? Hace dos años estaba la cámara allí. No, en ningún momento yo no te saqué la vuelta tampoco, para que me vengas diciendo así. Entonces, los mensajes, ¿qué significa? Ya, escúchame, primero cuando pusiste la cámara, ¿qué diciendo? Cuando ya he regresado a tu cuarto, pusiste la cámara porque la plata se perdía. Yo te decía, oye, tú creo que andas invitando a las chicas dando plata, te decía y yo no te decía. ¿Y tú qué me hacías? Claro, eso era tu imaginación. Estaba cachetando en mi cara, diciendo cállate, si no te voy a hacerte cállate, un pofetazo. ¿No lo dijiste o no lo dijiste? Ah, pero yo no entiendo algo, porque en teoría, si tú pues quieres espiar a la mujer que amas, quieres saber si te está haciendo infiel, pones una cámara, pero no tan evidente como la que vamos a ver ahora. Este fue el video y esta es la cámara. Vamos a ver el video. Esta es la cámara, la que utilizo para grabar el audio y las llamadas de mi expareja. Este es el interruptor para que ella apague y prende. Eso no tiene ninguna conexión al foco. Ella creía que lo tenía, pero no, en realidad no lo tenía. Pero ¿cómo hay un padre? ¿Dónde está eso? Demuestra eso. Pero, ya, pero a ver, escúchenme algo. No entiendo, José, ¿esa cámara era tan evidente? Claro que sí, ella lo sabía muy bien. Sabía que tenía audio. Nosotros trabajábamos y ella, por ejemplo, vigilábamos a los niños, cuidábamos mediante cámara. Ella sabía todas las funciones de la cámara. Ya, ¿y qué es lo que tú quieres? Porque, a ver, tú has venido aquí y yo lo que entiendo es que tú quieres que ella acepte una infidelidad. Para empezar, a ver, justo yo empecé el programa hablándoles a ustedes, diciéndoles que se supone cuando una mujer y un hombre se juntan para formar una familia es porque se ama. Pero aquí entiendo, Vilma, que tú al inicio comienzas tu relación con José por agradecimiento, no por amor. A ver, cuéntame eso. Eso, lugar... ¿Por qué estás tan molesta? Porque yo, no sé si ustedes pueden notar, pero la respiración de Vilma es bastante intensa. ¿Por qué estás tan molesta? Porque él siempre me venía chantajeándome, siempre me acosaba y ya no tenía nada de privacidad yo con él, señor, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, no me sentía ahí, ponía la cámara, me incomodaba a mí. ¿Y por qué no le decías? Quería cambiarme mi ropa, desnudarme para bañarme. Todo eso veía a él y me decía, ay, qué rica mamacita estás, voy a subir a la casa. ¿Pero no crees que somos parejas? Pero él, tú estabas trabajando, tú estabas trabajando con tu ayudante. Delante de tu ayudante, tú me hacías esas cosas. No seas tan mentiroso. ¿Y cómo sabes que yo lo hacía delante del ayudante? Tú tienes ayudante. Ya. Así que no digas que no tienes. Y tú, delante de tu ayudante, me vienes a vigilar. Es decir, yo le abría la cámara delante del ayudante, ¿eso quieres decir? ¿Yo soy un delincuente para tus hijos? No, yo no soy un delincuente. ¿Se obrece de un delincuente la persona? ¿Qué? ¿Contraste algo prueba? Entonces, si no eres delincuente, la última vez que robaste 50 soles y enviaste a tu amorcito... José, 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 para acá un ratito. A ver, yo no entiendo algo. ¿Tú por qué ponías la cámara? ¿No te parece a ti una agresión, a la intimidad, el hecho de que la mamá de tus hijos, quiere cambiarse sola, sin que alguien la esté viendo, ni siquiera tú, porque no quiere que tú la veas? ¿Esto no te parece una falta de respeto, una agresión, un acoso? Bueno, pero podría ser. No, no, podría no. Pero ella jamás me lo dijo en ese sentido. Siempre te dije. Nunca. Pero si te decía, te está diciendo que no quería que tú la veas. Lo está diciendo ahorita. Ahorita. Pero antes nunca lo vi. Antes era feliz con la cámara que la grababan, mientras se cambiaba. Yo estaba de acuerdo con que la cámara esté puesta y vigilábamos a los niños, cuidábamos a los niños mediante la cámara. A ver, yo te quiero decir algo, José, porque yo te he escuchado decir algo que no lo vamos a pasar de largo. Y tú has dicho, cuando ella te dijo, tú me veías desnuda y tú además me decías lo que ella te ha contado, ¿no? Que linda estás, me gusta verte. No, sí, yo le decía, lo admito. No, pero tú después. Por cámara, por audio todavía le decía. Pero después, cuando ella te dice que a ella no le gustaba, tú le dices, pero ¿cuál es el problema si estábamos juntos? Sí, vivíamos juntos. Éramos parejas, no es que estábamos separados ni nada. Escúchame, Jorge. Escúchame para que lo tengas bien clarito en tus futuras relaciones. Cuando una mujer, más allá de que ustedes dos estén juntos, te dice, no me da la reverenda gana de que tú me veas desnuda, tú tienes que respetarlo. Pero no me lo decía. Espérate, cuando una mujer te dice, así duerman en la misma cama, estén casados, juntos, no quiero tener relaciones contigo, es no. Entonces, el hecho de que tú y ella estén juntos, no te da derecho a violar su intimidad. Si ella no quiere que la veas sin ropa, pues no la ves sin ropa. ¿Me entiendes? Usted tiene toda la razón. Perfecto, nos estamos entendiendo. Pero ella nunca, nunca lo dijo de que no estaba de acuerdo con la cámara o es que yo le decía las palabras que yo le decía. Ella quería que tú la veas desnuda, no le importaba. Pero no me dijo si estaba de acuerdo con que le vea, pero tampoco me dijo de que no estaba de acuerdo. Entonces, cuéntame, ¿qué le decías a él? Porque yo no me imagino estar viviendo, durmiendo en un cuarto con una cámara que te está observando todo el tiempo. Imagínense lo incómodo que es. Yo ahí dejé al señor José Luis. José Luis, saca esa cámara. No quiero que me estés viendo, no quiero que me estés obligando a intimidades. No quiero tener contigo nada, hasta llorando, que estuve yo. ¿Cuándo decías eso? Y me obligaba para tener intimidad de mi hijo delante de mis hijos. Un vaso con agua, por favor, si la paramédico podría alcanzarnos. Gracias. Estas son historias... Para mí estás actuando. No estoy actuando, José Luis. Ya, acá nadie está actuando, por favor, ya. A ver, estas son historias de la vida real, como ustedes ven. Hay mucha tristeza, mucho dolor, mucho resentimiento y mucha frustración también, que es lo que está sintiendo Vilma. Porque, sí, nadie te da derecho, José, a violar la intimidad de una persona, por más de que sea tu pareja o sea la mamá de tus hijos. Hay que aprender a respetar. Lo cierto es que ella no lo decía. Más allá de que tú ganas de saber si es que ella te era infiel o no te era infiel. Eso no te da derecho a hacer algo así. Es como si ella te hiciera lo mismo. La otra razón también era que sentía que ejercía mucho, este, mucha violencia hacia mi hijo. Eso me preocupaba demasiado a mí también. A ver, Vilma, tú desde un inicio le dijiste a José, yo no te amo. Sí. ¿Se lo dijiste muchas veces? Sí, se lo dije. Se lo dije. Él sabía bien que no le amaba. Y entonces te puedo hacer otra pregunta más, con todo respeto, Vilma. ¿Y por qué te acostabas con él? Porque yo por agradecimiento ya, yo dije, me voy a enamorarme de él. Él bastante me ayudó. Me voy a enamorarme. Entonces ya en ese lugar me enamoré y tuvimos intimidades así, pero siempre ya estaba yendo mal y mal a nuestra relación. A raíz de eso, de seis meses salía embarazada de mi hijo mayor, ¿no? Entonces, él siempre me arrojaba mi plato, me decía, qué asco cocinas a todo encima de mi cara. Ya, pero a ver, Vilma, yo te quiero decir algo porque en este momento hay muchas mujeres que te pueden estar viendo y muchas mujeres que de pronto se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como Vilma se encontraba en ese momento cuando estaba siendo acosada. Y de pronto aparece un hombre, aparentemente bueno, no digo que seas malo, como José, te da una mano, trata de ayudarte con la intención que tú tenías que era conquistarla, porque tú estabas enamorado de ella, te comienzas a enamorar de ella. Y de pronto tú por agradecimiento te acuestas con él, decías formar una vida con él, tienes dos hijos y no necesariamente eso es amor. Entonces el amor no es agradecimiento. ¿Cuánto tiempo has estado con José? Con José de año 2015 hasta año 2019 estuve con José Luis. ¿Cuántos años has estado con él sin amarlo? Sin amarlo, año 2015 hasta 2000, por ejemplo, año 2016 capaz, como ya estuve embarazada, capaz intenté amarle, no importa, agriéndome, que me estaba viniendo, dándome cachitado. A veces algunas cosas le reclamaba diciendo, señor José Luis, dame plata para cocinar. Él me daba cinco soles para cocinar, para almuerzo y cena, y después me pedía, sácame la cuenta, ¿cuánto has gastado? De cinco soles yo voy a estar rendiendo la cuenta. Digamos que lo que tú me quieres decir es que sus actitudes no permitieron que tú te enamoraras. No. Y que quizás tampoco te hubieses enamorado nunca. Entonces, a ver, Vilma, ¿le fuiste infiel a José? No. ¿Y este hombre qué apareció? Eso apareció año 2020, en septiembre. ¿Cuándo terminas con él? ¿En el 2019? Con él 2019, sí. ¿Por qué terminan ya? ¿Por qué tú decías? Termino a raíz, me enteré, él que me sacó la vuelta, que me había engañado. Total, ¿te sacó la vuelta a quién? ¿Él a ti o tú a él? No, él. ¿En qué año me pasó? En año 2016, en noviembre, me pasó accidente, señora Andrea. ¿Qué te pasó? Me pasó cuando estuve viajando para Puno, porque su ex-mesuero se ha fallecido y él se fue con avión. Entonces, yo le dije, está bien, vete con avión. Yo voy a venir a tu atrás con bus, con mi hijo, más que nació. ¿No? Entonces, ahí me pasó accidente a las 12 de la noche. Ya, pero Vilma, yo quiero saber algo. ¿Tú sientes que José está obsesionado contigo? ¿Sientes eso? Sí. ¿Cuándo ha sido la última vez que él le ha querido volver, que te ha preguntado? Siempre. ¿Tú quieres volver con Vilma, José? No, yo siempre he dicho de que donde hubo fuego quedan cenizas, pero eso no quiere decir de que yo estoy obsesionada. Tú te crees la última Coca-Cola del desierto, pero no, eso no es verdad, ¿sabes qué? Antes del desierto hay un valle donde crecen naranjas y yo prefiero un jugo de naranja que la Coca-Cola que me haría mucho daño a mí, ¿sabes? ¿No? Grábatelo eso primero. No eres la última Coca-Cola del desierto. Pero pareciera. Pero quédate ahí. Pero pareciera por la manera en cómo te comportas. Y a ti, ¿quién te ha dicho? Me encantó esta frase de donde hubo fuego cenizas quedan, que es una frase bastante trillada. Pero escúchame, a veces no queda pero nada, ni el polvo, ni ceniza, ni nada. Y aparentemente, Vilma, pues aquí no hay nada. ¿Tú me estás diciendo que ya te has sido infiel? Sí, y lo aseguro que sí. Quiero que el señor me dé el divorcio. Mañana en Andrea. Sayuri encara a César y a su ex-suegra por la paternidad de su hijo. 11 años me hizo la vía de un infierno. ¿Por qué ahora tu hijo duda de la paternidad? La señora le ha hecho dudar. Yo rezo que ese bebé no sea tuyo. ¿Estás tratado de volver contigo? Sí. ¿Yo qué te dije? Sí, que no siento nada por ti. Yo sé que es su hijo, lamentablemente es su hijo. La verdad en una prueba de ADN. Solamente quieres acostarte con mi hija. César Augusto Correa Quispe. Andrea. Mañana a las 8 y 45 de la noche en ATV. Tus hijos van a ser tus hijos hasta el día que te mueras. Exacto. Con Vilma o sin Vilma. Pero Vilma no. Andrea, cuando yo me entré en donde me había sacado la vuelta del señor, el señor me ha sacado cuando yo estuve internada en hospital. Hay una, dame un segundo que tengo, hay un, ¿quién está ingresando ahora? Ah, pasa, pasa. Bienvenida ya que... Mira, a ver, ¿qué es lo que le decías delante de mi hermana, a ver? ¿Qué es lo que le decías? Le humillabas y uno, le decías gorda, fea, todo, le hacías sentir mal, como si fuera un menos, una persona, menos, más. O sea, no le hacías sentir como si fuera una persona. Tú le humillabas, a ver, ¿qué es lo que le decías? ¿Pero quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy su hermana Pequema. ¿Ah, sí? Vamos a parar aquí, los dos. No, primero... ¿Cuál de ellas eres? José, te me calmas un rato y tú también, por favor. Yo les quiero pedir a los dos, a Jacqueline y a José, entiendo la rabia, la indignación, y entiendo claramente que tú estés muy molesta porque quieren defender a tu hermana, y es lógico. Pero sí les quiero pedir algo. Primero que vamos a respetar el lugar y respetar a todas las personas que nos están viendo en este momento. Son historias de la vida real. Por eso es que Jacqueline también entra con toda esta euforia, molesta e ingresa por el medio. Pero sí hay algo que les quiero decir. No pueden pasar esta línea. Estamos en pandemia, así que hay que cuidarnos y protegernos. Siéntate, José. Cuéntame. Cuéntame, Jacqueline, ¿por qué estás tan molesta? Porque a mi hermana, cuando yo vivía en su cuarto, mi hermana me dijo para ir a vivir a su casa, a su cuarto. Entonces ahí yo le veía cómo le humillaba. Le decía, gorda, eres una gorda, eres una fea, le decía. Después le decía, tú tan solamente sirves para la cama, le decía. ¿Mentira? Sí, eso es verdad. Esa es la verdad. ¿Por qué eres tan descarado? ¿Por qué eres tan descarado? Tú, cuando cinco años, mira, cinco años, cinco años tu hermana te ha dado cubijo en la casa. ¿Y tú qué hacías? Nada. ¿Y último qué hiciste? ¿Le botaste de la casa? ¿Sí o no? ¿A mi hermana? Sí, con un niño le botaste de la casa. Cuando en enero último, ¿por qué regresé con tu hermana? Por culpa tuya. Por culpa tuya. Sí, por culpa tuya. ¿Qué mentiroso eres? Porque tú no supiste valorar el favor que te hizo tu hermana. ¿Qué mentiroso? Cada vez que venías de la sierra, tu hermana te recibía en el cuarto. ¿Y tú cómo lo pagaste? Mal, le botaste de la casa. Dijiste que, me das mal ejemplo. Vete, vete a vivir con él. Cásate con él y amárrate con él. Le dijiste, sí o no. Pues le dije, porque me molestaba. ¿Cómo la forma que le tratabas? No me gustaba. Y decía que lo regresara contigo. Tú estás muy bien. En ese mensaje yo le dije, no regresen con él porque no me gusta. Por eso lo botaste. Le decía, si vas a regresar con él, mejor es no venir a mi cuarto. Por eso lo botaste a tu hermana. Por eso lo botaste a tu hermana. Yo no le botaba en ningún momento. Ya, Kelly, José, vamos a calmarnos porque en realidad, si ustedes están aquí hoy día, es por una solución y precisamente por los dos niños. Entonces, en realidad no vale la pena estar gritando, peleando, que creo que ya bastante tiempo tienen discutiendo y peleando. Pero ahí me están diciendo que hay una grabación entre José, una discusión para que ustedes, ese es el reflejo de lo que pasan ellos dos un día cualquiera. Porque no solamente se trata cuando vienen al Z. Tienen que ver lo que sucede entre José y Bilba un día cualquiera. Vamos a ver este video. ¿Por qué te fuiste de la casa? ¿Por qué te fuiste? ¿Tú me botaste? ¿Yo te boté? Claro, tú me botaste. ¿Qué me dijiste? ¿Te voy a sacarte por pagar? ¿O no me dijiste? Ya, eso fue hábito. Ya, entonces, pues, que no te vas del cuarto. Yo te voy a sacarte por pagar solo. Víctima no, ya, tú eres la víctima. ¿Ah, sí? Chingues, otra cosa es que te gusta, es bien dramática, ¿sabes? No soy dramática, José Luis. ¿Sabes? ¿Qué me decías? No, no, mi hermano, es que soy cara y el chapla, que soy una mierda. Tú me escopías todo, me escopías que no servía para nada. Tú no me quitaste al ver, ponlo tu ropa nomás. Me quitaste, me dijiste, ahora sí te puedes largarte. Me dijiste, no, pero no te vas a limpar de tu ropa. Oye, por si acaso, ¿no estás tomando marihuana? ¿No estás confundiendo las cosas? ¿Cuál confunde, José Luis? ¿Estás hablando de chupías? ¿Tú no me cansabas con sexo? ¿Tú no me cansabas? ¿No me aburrías? ¿Este no me importa ya? Es fácil de ir allá, me decías, hay que ser contigo. ¿Y me dejas salir? José Luis, tú vinías chantajeándome, vinías chantajeándome. Y hablabas por el teléfono diciendo, ay, ay, ¿qué quieres hablar? José Luis, vinías chantajeándome. Mi llamada, tú controlabas, me dicen, y tú controlabas. Oye, hasta con prostituta te hacías pasar por mí. Oye, oye, no vas a cambiar porque tú eres la hija de mi carla. Claro, la mentira, todo está en ti. Es una realidad. Es un infierno, en tu vida indivíduo. ¿Cómo somos las personas y hasta qué punto llegamos que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos discutiendo, peleando, ofendiéndonos, faltándonos el respeto frente a nuestros propios hijos? Entonces uno se pregunta ¿Qué valores les enseñas a tus hijos? ¿Qué les enseñas a tus hijos? ¿Que el amor es así? Que los papás se pelean Se gritan, se faltan al respeto Es como si a nadie le importara ¿Cuántos años tienes José? 25 ¿Tú Vilma? 23 23 años, tienen dos hijos ¿Cuándo podrían entender ustedes dos Que no vale la pena seguir discutiendo Y menos frente a sus hijos ¿Cuándo José te vas a dar tú la oportunidad De ser feliz Y encontrar a alguien que realmente te ame de verdad? Yo ya entendí de que Con ella no vale la pena Este, seguir viviendo No, no es que no valga la pena No es que no valga la pena Digo porque siempre ha maltratado a mi hijo mayor No al menor Debo aclararlo eso De que lo humillaba De que decía que no le quiere Le gritaba Este, lo encerraba en el cuarto Le tenía con el teléfono Con el ojo todo hinchado ¿En qué te equivocaste José? ¿En qué te equivocaste tú? ¿Tú crees que estuvo bien poner esta cámara? Entiendo tu primer objetivo Vamos a ver nuevamente la cámara Porque esta historia comienza Cuando José llega aquí al programa Y él acepta Ojo, él asume Que durante mucho tiempo Estuvo hackeando a su pareja A la mamá de sus hijos Para ver si realmente Ella le estaba siendo infiel con otro hombre Pero no solo eso Sino que imagínense ustedes Dormir en tu cuarto Privado Tu privacidad Y que de pronto Tu esposo Tu pareja El padre de tus hijos Cuelgue una cámara Supuestamente Para ver si es que Quien estaba robando Porque se estaban perdiendo Algunos objetos Pero al final Él acepta José dice Bueno, yo después Dejé la cámara ahí Pues para ver si La mujer que amaba Me estaba siendo infiel Con otro Imagínate Tener una cámara Durante 24 horas Que te esté observando Y no poder ni cambiarte Porque Te están viendo Vamos a ver Yo cuando viví Esta es la cámara La que utilizo Para grabar El audio Y las llamadas De mi Ex pareja Este es el El interruptor Para que ella Apague y prende Eso no tiene Ninguna conexión Al foco Ella creía Que lo tenía Pero no En realidad No lo tenía ¿Cuánto tiempo Ha vivido Con esa cámara Ahí? Dos años ¿Dos años? Sí ¿Con esa cámara Observándote 24 horas? Sí Es una locura ¿Y nunca la sacaste? ¿Y si te sabes De qué arrancha la cámara? Yo reclamaba Esa cámara Ya no me gusta Quiero cambiarlo ¿Por qué no la sacaste? Tú Vilma La arranchabas Y la quitabas Él me va a agarrar Cachitadosos Patazos Golpeaba Me golpeaba Cuando yo apagaba Igual me golpeaba No es mentira Es verdad Porque yo sería Tú mejor cállate Porque primero Admito que le botaste Escúchame bien Yo no la boté Escúchame bien Escúchame bien Escúchame bien Mírame Acá no vas a callar a nadie Te aviso Tú acá no vas a venir A callar a nadie Te lo digo tranquilita Mira Con el tono bien bajito ¿Me controlas O te vas? Perdón Andrea Ok Vamos a conocer a Liz Liz es la compañera De cuarto de Vilma Que conoce bastante bien La historia Bienvenida Liz Adelante por favor ¿Cómo estás Liz? Gracias por venir Uy no Buenas noches ¿Estás molesta? Ya te vi Sí estoy bien molesta Cuéntame Yo te escucho Porque a mí no me gusta Como este hombre Le trata a mi amiga Porque yo Le entiendo Como ella sufre Porque yo Viví solo con mi madre Y yo le entiendo Por todo lo que pasa Además Como persona Que vivo sola Yo en el día Gasto 20 soles Y ella Con 5 soles ¿Qué va a hacer? ¿Y cómo sabes Que 5 soles No alcanza para nada? ¿O vivías conmigo? ¿Me conoces? A usted no te conozco Pero a ella sí le conozco Y yo le creo Todo lo que ella me dice Yo le cuentaba ¿Por qué es mi amiga? ¿Por qué es mi amiga? Porque nunca me mentiría Ella es mi amiga Además Yo le conozco Desde dos años A su hermana Y a ella A todos A los tres Yo les conozco Lo cierto es que No convivías con ella Y no puedes Pero sí Yo sé cómo vivía ella Porque ella siempre venía A visitar a sus hermanas Donde yo estoy viviendo José Además Te hago una pregunta Perdón a Melis ¿Por qué tú le dices a Liz Que no tendría que creerle A su amiga Vilma? Porque es una mitómana Es una mentirosa De primera ¿Sabes qué? Yo le decía Que era hija de Vizcarra ¿Por qué? Porque te caracterizaba Porque te caracterizaba La mentira Un ratito ¿Cómo que tú le decías Que era hija de Vizcarra? ¿Por qué? Porque era recontra Pero recontra Mentirosa y mitómana Nunca lo admitía Hasta acá parece Vizcarra A ver Entonces Es que acá Honestamente A veces suceden cosas Que uno Ni siquiera las piensa A ver José Yo te quiero preguntar algo Sí La productora me dice Estamos en el Perú Me dice Jimena Yo te quiero preguntar algo José Si tú estabas enamorado De Vilma No hubieses podido encontrar Otra manera De enamorarla Es decir Otra manera De que ella se enamore De ti De que ella te quiera De formar una familia ¿Tú no sientes Que el camino Que el camino Que elegiste Para tratar De que Vilma Se enamore de tierra Pero todo lo contrario Fue incorrecto Posiblemente Tenga espasmos De machismo Muy bien Este No supe elegir Un buen camino No fui Tan detallista No supe Tal vez Ser el hombre Que ella buscaba Un hombre Que le atienda Que le dé tiempo Porque normalmente Yo trabajo A los siete Días de la semana De noche Trabajaba De día A veces estudiaba O si no De día trabajaba O sea No le daba el tiempo A mi familia Yo te voy a decir algo Mira José Lo que tú estás diciendo Es muy importante Y está bien además Porque creo que Estás siendo honesto Cuando dices Que eras un hombre machista Y que lamentablemente Pues nuestra sociedad Los ha criado así Y las mujeres Incluso muchas veces Las mamás Criamos hijos machistas Y estamos en lo correcto Pero aquí nadie Tiene que cambiar A nadie Porque tú me dices Yo quizá no fui El hombre que ella quería No se trata de que Tú tienes que ser Como ella quiere Uno tiene que ser Como es En esencia Nadie puede fingir Lo que no es Lo cierto José Es que tu forma Quizá de llegar A ella No ha sido la correcta Tratando de poner Una cámara de seguridad Una cámara de vigilancia Prácticamente Intimidándola De esa manera Así no te ganas El amor de una mujer Es verdad A una mujer La enamoras con respeto Con cariño Nada más Haciéndole reír Conversando con ella Haciendo tolerante De esa manera Enamoras a una mujer No imponiendo Y me da la sensación Que tú has querido De que ella se enamore De ti como sea Es verdad Y no pasa así Porque el amor No duele ¿Me entiendes? Uno elige amar ¿Tú quieres decirle algo A Vilma? Porque tienes dos hijos Con Vilma Ya no están ustedes dos solos Y esta historia de amor Este romance Ya no hay No hay nada de eso Para empezar Que me perdone De todos mis errores Porque no he sido perfecto ¿Ya? Acá No soy No soy el víctima No Lo que sí me duele Y lo que Nunca te voy a perdonar Es que me separaste De mi hijo Me separaste A los dos Dichos Nunca te voy a perdonar Mi vida Se basa De mis dos hijos No yo No tú Pero la razón De mi existencia Son mis dos hijos Por eso es que Hoy día Estoy acá Por eso es que Todos los días Día y noche Lucho por mi hijo mayor A mí me duele Cuando tú Vienes Y vienes Todo desafiante Y me dices ¿Por qué no me das Plata para tu hijo? ¿Por qué yo tendría que darte Si yo tengo Un niño? Y trabajo día y noche Por él ¿Y por qué no te esfuerzas Y trabajas? ¿Por qué no te buscas El pan de día Con el sudor De tu frente? ¿Qué te falta? No puedes salir a la calle No puedes salir a la calle No importa vender Tu papa con huevo O no sé Lo que sea Como todas las mujeres Lo hacen Porque yo tendría que ser Tu esclavo Tu trabajador Pero solo vino una vez A pedirte ¿Tú qué sabes? Solo quiero escuchar a José Es lo que a mí me duele Sería bueno Tan bueno Así como yo el otro día Te dije Mira Podemos hacer Podemos organizarnos Y Tú cocinas Yo te doy dinero Y gas Tú cocinas Traes hasta el mercado No necesariamente A mi cuarto Y que mis dos hijos coman Tú también comas ¿Te dije o no te dije? ¿Tú qué dijiste? No, no quiero Tengo que solucionar Te dije No quiero eso Yo siempre he dado salidas Cuando tu hermanita te votó Yo te recibí Nunca me ha votado No me negué a recibirte Nunca me ha votado La última vez Cuando te fuiste de Ayacucho Ahí sí ya me negué Dije No te voy a recibir En mi cuarto Si quieres Económicamente En cuanto Cuando pueda Yo te puedo apoyar Pero esto sí En mi cuarto No te voy a recibir José, explícame algo Ustedes dos llegaron aquí Mil más En años Ustedes dos llegan A una conciliación Y cada uno Decide criar un niño Es decir Yo me llevo a un hijo Y yo me llevo al otro hijo ¿Verdad? Sí Yo les quiero Yo les quiero preguntar algo A los dos Está con nosotros El conciliador José André Chumán Entiendo que Ustedes ya han hecho Una conciliación Ustedes tienen dos hijos Y ustedes dos Decidieron Se ponen de acuerdo Y dicen Ok Yo me llevo a uno Yo me llevo al otro ¿Cuántas historias De estas He conocido? Y si hay algo Que los hermanos Siempre han querido Es vivir juntos Yo creo que es injusto Y me parece Incluso hasta un acto Egoísta De que separen A dos hermanos Que podrían estar juntos Y aquí ¿Por qué les hablo De esto? Porque hay una figura Que se llama Tenencia compartida Que seguramente El conciliador José André Chumán Yo creo que él nos puede Y nos puede dar Una salida distinta ¿Cómo está conciliador? Muy buenas noches Andrea Usted Vilma Buenas noches Buenas noches A ver conciliador Esta figura Que le acabo de decir Que usted sabe Que ellos ya habían conciliado Y que un niño vive Con el papá Y otro con la mamá ¿Qué piensa usted? Es importante Generar roles compartidos Dado que Los roles Los vinculan A los dos Como padres Ahora Esencialmente Lo que hemos visto acá Es que la comunicación Entre ellos Está bastante deteriorada Y eso no permite Que haya un hilo Conductor adecuado Que permita Que ellos se lleven mejor Al punto de haber Llegado a este momento Lo que proponemos Para este caso Con la venia de tu programa Es nuevamente Sentarnos en una mesa De conciliación Redefinir los puntos Establecer roles Compartidos Y no exclusivos Porque uno no puede Tomar un hijo Y el otro al otro Claro Los dos son hijos de ambos Entonces lo necesitan En este caso A José y a Vilma Ambos hijos Vamos a restablecer El documento Que ratifique lo anterior Y que le dé Las mejores condiciones A ambos niños Perfecto Entonces lo que podríamos Hacer Se me ocurre En este momento Es proponerles A los dos Una terapia La doctora Lizeth López Una psicóloga Que trabaja con nosotros Para que los pueda Guiar a los dos Y a sus dos hijos Para que los ayude A entender Que lo más importante Es que ustedes dos Se lleven bien Y que los dos niños Cuando tú Cuando estén contigo En tu casa Estén a tu lado Igual Contigo también Y les digo algo Acá tienen que trabajar Los dos La tenencia es compartida Es verdad Pero además de eso La pensión de alimentos Acá no es que el juez Le dice El hombre pasa la pensión Y la mamá no La mamá pasa una pensión Y el hombre pasa una pensión Los dos Y la crianza Les pertenece a los dos Y los hermanos No se separan Los hermanos Tienen que estar juntos ¿Estás de acuerdo Con eso José? De poder replantear Una conciliación distinta Para que ustedes dos Finalmente estén con sus hijos Estoy muy de acuerdo Perfecto Entonces vamos a hacer eso Yo te quiero agradecer José Por haber estado aquí Gracias a usted Tú fuiste el que viniste A buscarnos Quiero decirte Que el amor es libertad El amor es libertad El amor es saber elegir Querer elegir Lo que uno quiere Yo te deseo Todo lo mejor Estoy segura Que en algún momento Vas a encontrar A una mujer Que te ame Con la misma Intensidad Que tú amas Muchas gracias Ojalá Tengas en cuenta Que lo que has hecho No se hace De verdad No se hace ¿Son hijas? ¿Tienes hijas? No Son hijos Dos niños Bueno En algún momento Tendrás hijas Seguramente Y no vas a querer Que un hombre Le haga lo que tú has hecho A tu hija Es verdad ¿Ok? Gracias por la confianza Y gracias por tu honestidad José Son pocas las personas Que se paran Que tienen la valentía De pararse Y decir abiertamente Lo que sienten Sin estar ocultando nada Muchas gracias a usted Y a su equipo de producción Gracias a ti Gracias también Muchas gracias Y muchas gracias Vilma Te deseo todo lo mejor Y que encuentres Y que encuentres a un hombre Que te ame también Que te ame con mucho respeto Te deseo todo lo mejor Gracias por haber venido Y ahora sí Me tengo que despedir El amor Gracias Gracias Conciliador José Andrés Chumán Muchas gracias El amor es libertad De verdad Nadie puede obligar A que otra persona te ame Si no ¿Cómo hacemos? Ahora sí me despido Gracias por acompañarnos Nos vemos mañana Muchas gracias Gracias a ti 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 Gracias a ti